Ahora, el Minuto Informativo. Ayer se registró un motín en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, que dejó como saldo dos muertos y cinco heridos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por los muertos y heridos que dejó ayer un enfrentamiento entre reos en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. Luego de la trompa que azotó a Villahermosa este lunes, el alcalde del Centro, Evaristo Hernández Cruz, aseguró que los 37 cárcamos situados en las zonas urbanas funcionaron al máximo de su capacidad, por lo que las anegaciones registradas en colonias del municipio no fueron por negligencia del ayuntamiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó ante la ONU la buena relación entre su gobierno y el de México, al presumir la cooperación en materia migratoria. México nos está mostrando gran respeto y yo le respeto a cambio, añadió.